El señor Demi Cristian Un año después de iniciar la gestión como secretario de Desarrollo Social, ¿cuál consideras tú que han sido los principales servicios que se han brindado a través de esta dependencia? Primero que nada, pues estamos muy satisfechos, la verdad tuvimos un buen año, a pesar de que primero se estuvieron tardando algunos recursos, pero el presidente municipal tuvo un compromiso con la sociedad y se demostró con recurso propio que se aplicaron en muchos programas. En el tema de educación tuvimos apoyos importantes, un incremento del 34% de los apoyos económicos, la primera prepa abierta manejada por un ayuntamiento del estado de Sonora, estuvimos trabajando, pues ustedes lo vieron, en el trabajo que hizo Cultura, el Festival Tetaviate, la Academia de Arte y Cultura, estuvimos trabajando en obras sociales, desde el 2011 no se realizaban obras en esa dependencia, este año realizamos 22 obras sociales que no se realizaban en esa dependencia desde el 2011. Estuvimos trabajando en desarrollo comunitario, pues con la participación ciudadana, uno de los principales pilares del presidente y el compromiso de su gestión fue promover la participación ciudadana y eso formamos el comité, el programa Trato, el cual pues ha estado dando muchos resultados porque ha estado trabajándose directamente con la sociedad en el terreno. ¿Qué te hubiera gustado hacer y que no se pudo? Me hubiera gustado empezar más con el tema de vivienda, no es que no se haya podido, se lograron cosas interesantes, cuatro veces más que el primer año de la administración pasada, mil trescientas acciones, en las cuales pues tuvimos un impacto muy fuerte. Me hubiera gustado meterle un poco más al tema de las viviendas abandonadas, que estamos en pláticas con la delegación de Infonavit, tuvimos un número pequeño nada más de rehabilitación y no se le pudo dar seguimiento por las políticas nuevas del gobierno federal, sin embargo está en puerta volver a entrarle ese tema, pero con esas mil trescientas acciones pues dimos un paso y estamos dando un paso muy importante en el tema de vivienda. ¿Qué viene para este segundo año? Pues viene mucho el presupuesto de hábitat, por ejemplo, la mitad del presupuesto que viene para el Estado de Sonora, casi la mitad se va a aplicar en el municipio de Cajeme, vamos a tener obras importantes de pavimentación, vamos a tener ocho millones y medio para la cuestión social en los centros comunitarios, donde vamos a poder tener talleres, pláticas, algunas participación de la sociedad en el tema del deporte, en el tema de la participación ciudadana, sobre todo para la cuestión del autoempleo, con los adultos mayores vamos a tener la oportunidad de rehabilitar los centros comunitarios, 15 que son del municipio y son en total 24 que tenemos en relación con otras asociaciones, pero vamos a tener una oportunidad muy importante de poder apoyar a todas esas familias cajamenses. Gracias. Gracias.